¿Qué es la carrera popular de la Universidad de Almería? Es una carrera deportiva que permite el inicio, el acercamiento a lo que es la práctica deportiva, en este caso la carrera popular y además tiene esa característica especial que la define y es que discurre por el campus universitario. Nosotros nos hemos marcado el reto de incrementar lo que es la participación de la propia comunidad universitaria, alumnos y trabajadores. En esa línea las novedades de este año han empezado con anterioridad porque una de las novedades más importantes es que allá por el mes de marzo se crearon los grupos de entrenamiento, una actividad que hicimos pensando en la carrera, así la denominamos, grupos de entrenamiento de iniciación al running. Se ha estado desarrollando con el objetivo final de esa participación en la carrera. También, como novedad tenemos, o en esa línea hemos incrementado los premios especiales a los universitarios, a las categorías de estudiantes y PASI y PDI que siempre han estado presentes en la carrera. Este año se añaden una serie de premios más específicos, uno especial que va a entregar a la Facultad de Educación y premios especiales también por equipos formados por miembros de la carrera universitaria, trabajadores pertenecientes al mismo servicio o facultad. La salida de meta está ubicada en la esplanada central, justo a la parada de autobuses, delante del Paraninfo, y es un circuito de cinco kilómetros, con lo cual en la prueba de diez kilómetros se le da las dos vueltas y el que elija correr la prueba de un kilómetro le da una vuelta. Paralelamente con la carrera también se disputan previamente carreras para menores, son carreras para niños desde los tres años hasta los quince. Estos van a su recorrido diferente, lógicamente, porque son carreras cortas, van desde los cien metros de córreros más pequeñitos, que le llamamos chupetines, hasta ochocientos metros de córreros mayores. En este caso su recorrido discurre por la esplanada, por la avenida central de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!